Hola a todos los amigos El canal de suyo es un video de los videos Quiero saber el video de la preparación navideña Qué bien, no? Seguimos de la preparación navideña Y aquí les voy a subir la 3 Y aquí vamos a subir la 3 Y aquí les voy a subir la 3 Y aquí vamos a subir la 3 Y aquí dejamos la 3 Y aquí hemos de ser la 4 Y aquí vamos a subir la 3 Y aquí vamos a ir a hacer la 4 Y aquí vamos a subir la 3 Hola, ¿qué hace? Tengo el GTA IV. ¿Qué hace? ¡Gracias!